ayer nos tocó uno de esos viajes de nos tocó nos fue como en feria salimos salimos a las dos de la mañana de san antonio rumbo para el aeropuerto no nos levantamos a las dos de la mañana para estar como a las tres tres y media en el aeropuerto porque el avión sale a las cinco o sea tipo abordaba a las cuatro y media y a las cinco salía no pues ya estábamos ahí y que nos salen con la ya saben que se iba a trazar el vuelo tres horas porque todo microsoft se había caído en todo el mundo entero y que no había nada que podíamos hacer y pues nosotros teníamos escalas teníamos de san antonio atlante de atlanta república entonces pues qué iba a pasar con las siguientes vuelos no ahí estábamos tipo con tu comida no hombre yo con mi comida traía los pescados congelados abajo total ya nos subieron a las tres horas al avión pero ya saben que obviamente te suben y es un todavía un buen de tiempo nos subieron como hora y media todavía y aplastados arriba del avión esperando a que hubiera como que tipo carreteras para despegar porque estaban todos así cuando íbamos llegando a cuenta ya que llegamos a atlanta estaba así como tipo homolón así el hervidero de gente corre y que hace cuenta tipo corre corre así la gente de película porque porque pues a todos se les habían atrasado las los vuelos y las escalas literal nos bajamos córrele pobrecita mis suegras y son con mi nana venían y yo ándale ándale por eso tienen que hacer cardio su corriente las escaleras eléctricas las tuvimos que subir corriendo y que ta 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 norton con nairobi corriendo ya ya estaban todos nada más nos faltábamos nosotros porque literal llegamos y ya ya se habían atrasado los vuelos no pues bendito dios la hicimos rayando pero después cerraron el gate de ese de ese vuelo de atlanta otra hora hora y media en el calorón con toda la cola sudada el pescueso no es que el aire húmedo es uno no horrible este es el primer viaje que hacemos en familia entera completa este es por allá camarena la pelota la pelota este es el primer viaje que hacemos en familia entera nunca habíamos quería traer a nairobi aunque le gusta mucho la playa y el mar desde bien chiquita pues obviamente no sabía qué onda es su primer viaje su primera subida al avión aunque le fue en feria la wey decía avión no mamá avión ya no pobrecita bien fácil ya pero se portó muy bien se portó muy bien se tomó sus siestas ella ella no conoce el mar más al ratito la voy a grabar su reacción ahorita en su youtube todas sus historias y sus videos son del mar y de aviones pero ella no se imagina lo que es no sabe obviamente tengo que explicarle que no te porque es muy amante de andar agarrando el agua con la boca ya saben clásico niño pero bueno nos fue nos fue muy mal ayer llegamos desde las 2 de la mañana que nos despertamos hasta las 9 y media de la noche con una hora todavía de a causa agregada para acá parte ya saben que yo soy una esponjita no no una esponjita traía mis pescados obviamente pero es tanta la no ya venía no ya no aguantaba las patas las traía como elefante hinchadas hinchadas hombre llegué en 165 libras anoche 165 libras y directito nada más a bañar y a opinarnos a dormir porque ya veníamos bien fastidiados y ya voy a empezar nuestras vacaciones apérate otra cosa que nos pasó si dan como les dije que yo postraía mi pescado cuando yo preparo mi pescado los he hecho calentito a las ziplocs y no los cierro para que no se me eche a perder pues por el vapor y todo eso pues así los metí las bolsitas a mi lonche de la lonchera la mochila y obviamente en el avión se bornean las cosas se salió todo el jugo de los pescados y aunque el suey no huele a verija ni a cola ni a pescado o sea no huele pero si tiene un olorcito ese juguito obviamente ya a la sanguacita y luego pegostiosa no hombre y luego me la ponía la mochila imagínense como como olía yo no pues directito ahorita llegamos a un a un tipo un hb un colmado que le dicen acá acá en república el pitadero de las de las mopets yas ahí agarrar este sal del martillo para echar a la mochila porque no hombre y luego deja tú es la mochila que me pintó fer ahorita se las enseño que está pintada a mano o sea no la puedo como que meter a la lavadora o una cosa así además hace ratito la voy a zambutir ahí en la alberca y la voy a dejar en el sol para que no huela pescado pero bueno yo ya yo me levanté hoy obviamente estos huevones no se levantaron yo me levanté a las cinco y media de la mañana me preparé me vine para el gimnasio hice mi hora de cardio regresé al cuarto me hice mi huevito con champiñones ahorita mi café y ahorita vengo a hacer mis pesas y ya más tarde ya que comamos y tenga más comidas hago mi segundo cardio mi segundo carrera ahorita lo único que me choca de hacer mis carriles aquí en república es que como el ambiente está bien mojado me sudan los pas de cuenta sudo tanto que se me mojan los tenis ahorita el primer par ya lo dejé así empapadísimo o me lo lavan y me lo secan o lo dejo que se seque afuera un rato pero bueno hoy toca a mí femoral y glúteo a retomar la dieta y la prep al cien por ciento porque en una semana créeme para todos los que critican de que hay es que te tomas con dos comidas chafas que hagas nombre tu cuerpo de volada se pone chafo créeme mucho sacrificio pero bueno ay talando a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.